Cuando hoy amanecía, y bueno, fueron cambiados los planes, por eso estoy dando esta charla ahora, y me toca hablar de los duelos. Y cuando amanecía dije, que bueno, porque puedo tomar el ungimiento de María y las mujeres cuando fueron al sepulcro, muy de mañana ungiré al Señor y no lo encontraron. Pero también tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué son los duelos? Hay distintas maneras de doler. Se duele cuando uno vende una casa y se tiene que ir a vivir a otro lado. Hay duelo cuando uno alquiló mucho tiempo una casa y se tiene que mudar. Hay duelo cuando se estuvo muchos años de novio y la relación se rompe. Hay duelo cuando hay un matrimonio de unos años largos de vida y se separan. Hay duelo. Por eso seguramente que todos experimentamos duelos. No hay manera que alguien no experimente porque algo de todo esto le habrá tocado en la vida. Pero creo que el duelo más difícil de sobrellevar o de enfrentar, disolver o resolver es el duelo cuando alguien parte. Y te voy a pedir, Vero, que vengas para acá para hacer figurativo lo que quiero enseñarles. Entonces, cuando vos estás con una persona, vos te acostumbraste a su hablar, a su conducta, a los mates, a tener cerca a esa persona, a los olores, al perfume, al diálogo, a todo eso, ¿no? Especialmente cuando es una persona la que se va. Pero de pronto esa persona se va porque parte, porque me deja, porque lo que fuera que te haya pasado. Prestame atención acá porque Dios va a ministrar el corazón de todos hoy. El que se fue, se fue. El martes voy a, vamos a cumplir nosotros tres meses de que mi mamá se fue. Y yo tengo que hablar de los duelos hoy. Pero sé que Dios tiene propósito. Cuando Él da un título para que hablemos, tiene propósito. Porque tal vez pasaron muchos años de que alguien se fue de tu vida. Pero el dolor sigue tan latente como si se estuviera yendo en este mismo instante. Por favor, alguien que se acerque al hermano. Ahí va el pastor. No te preocupes. Esto es sanador también. El que se queda, se queda con el vacío, se queda con las cosas bien hechas, con las cosas mal hechas y con las cosas no hechas. Por eso muchas veces dolemos demasiado tiempo para soltar. Porque el que se fue ya nos soltó. En el mismo instante nos soltó. Y de este lado queda en el dolor en nuestro corazón de que no terminamos de soltar al que se fue. Por eso muchas veces extrañamos, por eso muchas veces buscamos los olores, anhelamos escuchar su voz, buscamos una foto. Dos semanas antes que mi mamá falleciera, fin de junio, le festejamos los 91 años a mi mamá. Y teníamos que hacerle una segunda fiesta con familiares que venían el 11 de julio, dos semanas después. Pero el señor tenía otros planes y el señor se las llevó a otra fiesta ese 11 de julio, dos semanas después. Pero para su cumpleaños hicimos murales con su foto preciosa. A ella le encantaba arreglarse, ponerse linda, vestirse, estrenar ropa. Era una mujer coqueta, le gustaba todo eso. Y le hicimos un montón de murales, fotos preciosas. Niki nos ayudó a sacarle foto. Mi hermana la mayor le peinó. Y yo generé todo eso. Hermoso mural. Para cada uno de sus hijos, para cada uno de sus nietos, para los, no sé, 18, cuántos bisnietos que tenía. Y ella celebró y a cada uno le entregaba su foto. El 28 de junio. Y dos semanas después, de verdad se fue. El duelo es el proceso entre que la persona te deja hasta que sanás su ausencia. Algunos le llevan muy poco tiempo. A otras personas le lleva un tiempo prudencial. Y a otras personas le lleva demasiado tiempo. Cuando hay demasiado tiempo sin sanar es porque tal vez quedaron cosas que no se dijeron. Tal vez quedaron relaciones melladas donde no se han hecho bien las cosas. O tal vez quedaron muchas cosas por hacer. Conozco de historias de mamás que ni siquiera vieron el rostro de sus bebés. Porque se fueron. Conocí la semana pasada cuando fuimos a la operación rescate a una mujer que es su hijo de 21 años. Se había ido y ella todavía después de un año y algo no podía procesar su duelo. Su ausencia, su pérdida. ¿Hay herramientas humanas para salir adelante de un duelo? Sí las hay. Pero nunca se llega a disolver el dolor del lado humano. Cuando estudiaba la carrera de la cual tengo mi profesión. Mis compañeras me decían. ¿Y vos qué hacés ahí en la iglesia? ¿Y qué es eso lo que vos decís del espíritu? ¿Para qué te sirve esa herramienta? Me acuerdo que el Señor me dio una respuesta tan simple y tan sencilla. Porque con la profesión podemos encontrar, llegar al nudo del dolor. Por esto te duele la vida. Por esto seguís fracasando. Por esto seguís llorando. Encontramos y le damos una significación. Y eso alivia. Pero no cura. Lo que hace el Espíritu Santo. Es ir a tu nudo. Y te lo desintegra. Porque te sana. Porque te sana el mal recuerdo. Porque sana el dolor del alma. Tal vez en esta sala hay muchos chicos que todavía están pensando en la ausencia de papá. Porque el duelo no siempre es cuando alguien muere. El duelo es cuando alguien nos deja también. Y Dios va a sanar tu corazón. Por favor. Sé que este es un momento espiritual muy alto. Y Dios va a ministrar consuelo a las personas. Porque el amor de Dios es tan suave para llegar a la herida tuya, al dolor, a la profundidad. Tal vez estás a la espera de que vuelva esa persona que te dejó y se fue. Le contaba a alguna de las pastoras que más de una vez llegué a media mañana y digo. Así me viene el deseo de llamar a mi mamá porque era el horario que le llamaba. Y me quedo ahí en la mitad de camino. Porque tengo que aprender que ella ya está con el Señor. Y tengo que llevarle a Dios mis fotos del último momento con mi mamá porque ella partió delante mío. Y muchas veces le tengo que decir, Señor, cámbiame la foto. No sé lo que tenés que hacer en esta mañana de domingo, comenzando el domingo. Qué lindo que el domingo es un día de resurrección. Resurrección, marcado por el Señor. Porque hoy Dios te invita a que tu corazón sane. Las lágrimas van a salir hasta que duele al corazón. Porque cuando yo lloro o vos lloras. Agarramos el pañuelo y secamos acá afuera las lágrimas. Pero pasa un rato, pasa uno o dos días. Y el recuerdo vuelve y las lágrimas vuelven a brotar. Pero cuando Dios sana, Él junta mis lágrimas, dice que las pone en una fuente especial que se llama redoma. Porque Él interpreta mi dolor y Él prepara un consuelo para mi corazón. Y viene y me sana. Y cuando el Señor me sana, ya hay recuerdos, pero no salen lágrimas de dolor. Así de dulce es la sanidad de mi Señor. Y Dios te va a sanar. De esa persona que te dejó y se fue. Que todavía salís a la puerta a ver si vuelve. De esa persona que se fue y te da ganas de llamarla. Yo estoy sanando. Yo estoy mejor cada día. Por eso sé que también vos vas a estar mejor cada día. Hasta que sanes por completo. Cuando María estuvo frente a la cruz de Jesús. Fue su mayor dolor. Y vos tenés que identificar cuál es tu mayor dolor. Porque en el momento que María lloraba ahí a los pies del Señor. Viendo a su hijo sufrir y morir. Jesús le puso a alguien al lado. Para que la consuele y la acompañe. Por eso el Señor nos dejó al Espíritu Santo. Y Él no está solamente al lado. Él está dentro nuestro. Y te puedo asegurar que es tan linda la vida cuando el corazón está sano. Se avanza tan rápido en los proyectos. Cuando el corazón está sano. Ahí donde estás. No quiero ni que te muevas. Porque Dios te está ministrando profundamente. Cerra tus ojos. Y tráele tu peor recuerdo a Dios. Vos que me estás viendo. Tráele tu recuerdo más doloroso al Señor. Si hiciese que te hace llorar a gritos muchas veces. Por ese dolor. Por esa persona que salís a la puerta. Que esperás que venga. Buscas encontrarlo en la calle. A esa persona. Tenés que dejarla ir. Dejala ir. Dejala ir. En este mismo momento. Dejala ir. Dejala ir. Dios está sanando. De una manera preciosa los corazones. Deja ir a la persona que te dejó. Duele papá. Duele mamá. Duele esa persona que amaste. Duele ese hijo que no conociste. Señor levantamos nuestras manos. Porque hoy estamos buscando consuelo de Dios. Yo ministro. A los muchachos y a las chicas. Que tal vez tienen sus hogares divididos. Y vos ves entrar y salir. Entrar y salir. Pero nunca queda en la casa. El que amas. Papá entra y sale. Viene de vez en cuando. Pero no se queda todo el tiempo. Y eso daña los corazones. Y yo estoy invocando al Espíritu Santo. Que es el consuelo por excelencia. Para que venga a tu vida. Ahí donde estás. Espíritu Santo. Sana al corazón del que está doliendo ahora. Sana al corazón de aquel que quiso una familia o un hogar mejor y no lo tuvo. Sana a las personas que han perdido familiares por enfermedad. Por la pandemia. Por la pandemia. Muertes trágicas. Sana a los corazones ahora Señor. Hacemos una oración Señor dándote gracias. Por esa persona que no está más. Gracias por los años que nos regalaste tenerla a nuestro lado. Tenerlo a nuestro lado. Espíritu Santo. Me hace falta esa persona. Decirle me hace falta. Papá, mamá. Extraño su presente. Decirle al Espíritu Santo ahí. Para que tu dolor se sane por completo. Pon en palabras tu dolor. Pon en palabras tu dolor. Pon en palabras tu dolor. Pon en palabras. Decirle a Dios cómo es lo que te duele. Y quién te duele. Si hay pastores en la sala. Por favor busquen. Hay muchas personas sanando duelos. Pastoras, líderes. Acérquense a las personas que están sanando. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Que traigas consuelo a los corazones ahora. Para que nuestras vidas sean limpias del dolor. Seamos sanados por completo. Aquí, Cari. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús. Que tu amor. Que el amor de Jesús. Es más grande. Que el dolor de la vida. Estoy ministrando los corazones. Y estoy echando fuera el dolor. Fuera el dolor. Secamos la raíz del dolor. Señor, esa herida abierta. Que siempre duele, Señor. Oramos para que cicatrice. Para que sane y cierre. Y nunca más duela. Señor ministro. Los que están conectados ahora. En las casas. En los hospitales. ¿A dónde llegue esta palabra? Señor, que haya familias enteras. Que se puedan poner en pie. Porque ha terminado el tiempo del llanto. Y comienza el tiempo de la paz. Y de la alegría. Te damos gracias. Por la obra del Espíritu Santo. En cada vida. En cada corazón. En este día. Gracias, Señor. Por escucharnos. Por ministrarnos. Y por sanarnos. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pónete en pie. Es hermoso el amor de Jesús. Vamos, Eliam. Gracias, Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás. Levantando el caído. Su gloria está aquí. Guau. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Levanta tus manos si querés sanar. Sanando heridas. Sanando heridas. Levantando al caído. Hay mujeres que van a tener que poner su mano en su vientre para sanar. Pérdidas. Está cayendo. Ahí en tu casa. Pone tu mano ahí en tu vientre y sana esa pérdida. Su gloria sobre mí. Su gloria sobre mí. Sí, Señor. Enviamos palabra de bendición. Nunca más te va a doler esa pérdida porque el amor del Señor está haciendo el milagro ahora. Su gloria está aquí. Está cayendo. Él está cayendo. Está cayendo. Está cayendo. Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí